Llanti Precios, calidad al alcance de todos. Tiene para ti las mejores llantas Pirelli a los mejores precios. Atención, servicio, calidad y precio nos caracterizan. Con tecnología de punta y los aparatos más modernos. Diagnóstico láser para balanceo. Alineador a vía Bluetooth, láser computarizada. Inflamos tus llantas con nitrógeno. A sus órdenes en nuestras dos direcciones. Llanti Precios, distribuidor Pirelli. ¡Gracias!